Un dron dotado de inteligencia artificial que vuela buscando cualquier indicio de incendio. Está equipado con tecnología desarrollada por la startup danesa Roboto y diseñado para rastrear y monitorear incendios forestales en tiempo real. Sus creadores aseguran que con él puede ganarse mucho tiempo. Y eso significa que cuando llegan a una operación necesitan una revisión de la situación, que luego pone detrás el combate del fuego. Y en las primeras etapas de un fuego, esos primeros momentos son críticos en asegurarse de que el fuego no salga de control. Con nuestra tecnología pueden obtener una revisión instantánea de dónde está el fuego, cuánto es grande, dónde es más intenso, y luego alocan sus recursos. La tecnología se creó en 2018 cuando los fundadores de la startup presenciaron los incendios en Grecia, Suecia y California. El dron está equipado con una cámara térmica que envía datos a una unidad de procesamiento con inteligencia artificial. También puede utilizarse para vigilar la fauna y para operaciones de rescate. La tecnología ya está en manos de la unidad de élite de extinción de incendios forestales GRAF de Cataluña, que ayudó a probarla.